La Villa Republicana de Tensa, fue fundada el 24 de junio de 1537 por Pedro Fernández de Valenzuela. Su nombre aborígel, Tensucá o Tenazucá, traducido de la lengua chicha significa, Cajar. Anterior a la conquista, el caserío estaba gobernado por el cacique de Cora. Gonzalo Jiménez de Quesada y sus expedicionarios llegaron a Tensa, camino de Somontoco en búsqueda de esplandas. Ocuparon por varios días el poblado tensano, al que llamaron por sus muchos vecinos la ciudad de San Juan, en el que fueron bien recibidos. Para evangelizar en el Valle de Tensa, fueron destinados los padres dominicos Fray Francisco Vidal, Fray Domingo Morgado, Fray Bernardino de Figueroa y Fray Gaspar de Estremera. El 6 de mayo de 1778, se expidió el decreto que erigió en parroquia a Tensa. En la época de la colonia, esta población fue capital de corregimiento. El 6 de septiembre de 1810, la Junta Suprema de Santa Fe concedió a Tensa el título de villa. Los tensanos sobresalieron por su valeroso aporte a las luchas de nuestra emancipación. Fueron heroínas de Tensa, María de los Ángeles Ávila, quien fue fusilada por auxiliar a los patriotas que marchaban hacia Casanare. Salome Buentrago, también sacrificada por orden del español Carlos Tolra, Juana Ramírez y Genoveva Sarmiento. Entre 1817 y 1821, fueron fusilados por los españoles los tensanos, Esteban Ávila, José Antonio Barahona, Domingo Barrera, Andrés Bernal, José Antonio Pohorquez, Fernando Buentrago, Fermín Contreras, Juan Manjarres, Juan José Medina, Juan Gabriel Mora, Diego Zamora y Juan Manuel Cea. En 1817 los jóvenes Vicente y Embrosio Almeida, se levantaron en el Valle de Tensa contra el gobierno realista, y formaron la famosa guerrilla que hizo estragos en las filas españolas. Juan Zamano al conocer esta actitud de rebeldía contra la corona de España, envió un ejército a órdenes de Carlos Tolra. Estos realistas armados poderosamente hicieron prisioneros a muchos de los patriotas Valle Tensanos, y numerosos fueron pasados por las armas. Con Bolívar combatieron en Gamesa, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá los próceres tensanos Antonio Aguirre, Raimundo Contreras, Víctor Gómez, Domingo Jiménez, Andrés Salamanca, Bernardo Sarmiento y Roque Sarmiento. La parroquia San Miguel Arcángel, posee tres naves. Construida en piedra labrada finamente pulida, posee una fachada perteneciente al orden dórico. En el centro de Tensa, se encuentra un hermoso parque, adornado de pinos, frondosas e ivas, alcaparros, clavellinas y cayenas. Se levanta un monumento de piedra en homenaje a mártires y héroes de la Independencia. Hay intensa variedad de productos artesanales, cuya iniciación se remonta a siglos. Los tensanos trabajan a la perfección el fique, el esparto y la hoja seca de caña de azúcar. Con estas materias primas elaboran vistosos sombreros, cestos, bolsos, petacas, alpargatas, adornos y otra cantidad de elementos de llamativos colores. Los ríos Garagóa y El Guaya, y muchas quebradas de aguas cristalinas, fecundan las entrañas de Tensa, el pueblo que en 1983, fue catalogado por la Corporación Nacional de Turismo como el más lindo de Boyacá. La benigna y saludable temperatura, la fertilidad de las tierras, la abundancia de aguas, y la magnífica disposición de las parcelas, hacen del Valle de Tensa que paradójicamente es un valle montañoso, una de las regiones económicamente más vigorosas de Colombia.